Muchas bendiciones. En esta ocasión les voy a estar mostrando cómo crear una tabla de manera sencilla. Dale formato a dicha tabla y agregar datos en la misma. Voy a crear una tabla con cuatro columnas. Como ustedes pueden observar, esta parte de aquí que dice fecha de nacimiento se me corrió hacia la columna J. Entonces vamos a darle formato ya a nuestra tabla. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar solamente hasta la columna I. Recuerden que es solamente de cuatro columnas que lo vamos a realizar. Y vamos a colocarle bordes. Aquí en esta parte de aquí donde está borde, voy a colocar todos los bordes. Voy a darle un poquito también de tamaño a lo que es mi letra y también le voy a cambiar el formato. Donde yo lo cambio, aquí en esta parte, voy a ponerle un formato Arial. 14 Y lo voy a colocar en negrita. Pero sigo teniendo el problema aquí con fecha de nacimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic derecho con mi mouse y voy a irme donde dice formato de cerda. En formato de cerda, al hacer clic, voy a dirigirme a esta parte de aquí que dice alineación y voy a seleccionar esta que dice ajustar texto y haré clic en OK. Ya aquí tengo el texto ajustado. Esto, sin embargo, es muy grande el tamaño de letra. Por lo tanto, le voy a dar un poquito más de espacio. Puedo subirlo aquí un poquito más. Lo mismo voy a hacer con nombre. Un poquito más de espacio. A esta parte de aquí voy a seleccionarla y le voy a colocar un color. Y vamos a proceder a insertar los tablos. Voy a colocar aquí, por ejemplo, Juan, Pedro, Mateo, Sara y María. En la parte que dice edad, voy a proceder a colocarle la edad de cada uno de ellos, 15, 14, 23, 18 y 12. Fíjense una cosa. Yo aquí estoy insertando datos y si yo vengo y hago clic derecho para ver el formato de mi cerda, y voy a esta parte de aquí que dice formato, voy a ver que todos los formatos están en general. Pero yo no quiero que todos los formatos estén en general. Que yo quiero que la columna nombre sea texto, la columna edad sea numérica, la columna precio sea de moneda y la columna que dice fecha de nacimiento, entonces esté en formato fecha. Vamos a hacerlo. Voy a seleccionar todo. Y voy a dirigirme a formato de celda. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic en texto. Y hago clic en OK. Si me paro en cada una de esas celdas, voy a darme cuenta que todas tienen el formato de texto. Lo mismo voy a hacer con la columna edad. Voy a subrayarlo todo y le voy a decir que yo quiero que me cambie esto a un formato numérico. Que no me coloque ningún tipo de decimal. Después ter punto. Voy a hacer clic en OK. Si yo hago clic sobre cada una de ellas, de esta celda, voy a darme cuenta que están en formato de número. Mírenlo aquí. En nuestra columna precio, entonces voy a hacerlo diferente. Voy a decirle que yo quiero que todo esté en formato moneda. Por lo tanto, voy a dirigirme a formato de nuestra celda y voy a ir aquí donde dice moneda. Voy a dejarlo en peso porque nosotros estamos en República Dominicana. Si usted estuviera, por ejemplo, en otro país, pudiera seleccionar cualquiera de estos tipos de moneda. Yo voy a seleccionar peso. Sí, le voy a dejar los dos espacios después del punto. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, 100. Y ya ustedes observan que me lo coloca en formato moneda. Para nuestra fecha de nacimiento, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en las demás columnas. Voy a hacer clic en formato de celda. Y le voy a decir que yo quiero que tenga un formato de fecha. Ahora bien, ¿qué tipo de formato de fecha yo quiero que tenga? Usted lo va a seleccionar al gusto de usted. Yo voy a seleccionar este que es donde está mes, día y año. Entonces usted debe colocarlo a sí mismo mes, día y año. Porque de lo contrario, usted va a tener situación y le va a decir que ese formato está mal. También usted pudiera buscar aquí el formato de fecha dependiendo el país en el que usted se encuentre. Por ejemplo, voy a buscar aquí en República Dominicana. Y ahí automáticamente me cambia a día, mes y año. Voy a dejarlo así en República Dominicana. Hago clic en OK. Entonces, al momento de yo colocar mi fecha, voy a escribir 3, 12, 1998. Vamos a suponer que aquí le coloco 13, 03, o 05, 2000. Eso es un ejemplo. Y así sucesivamente. Esta celda también en el formato es fecha. Es todo por el momento. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.